Bueno, a nosotros que nos gusta el esquí, esto es una grandísima noticia. Queda poquito ya, ¿eh? Yo creo que ya va quedando poco, pero podemos presumir de tener en Madrid la única estación de esquí de toda España que a día de hoy, este 26 de abril, bueno, pues está todavía abierta. Y ahí está Dani Mateos, a punto de empezar a disfrutar de un día precioso en la nieve. Dani, muy buenos días. Buenos días, Laura, buenos días, Madrid. Sí, sí, fijaos qué estampa, estamos casi en el mes de mayo y mirad cómo está la estación de Valdesquí. Dentro de un ratito va a abrir sus puertas y, como decías, es a día de hoy la única estación en España donde se puede esquiar. La última oportunidad para los madrileños porque, eso sí, la meteorología anuncia lluvias para mañana. Y Agustín Ramiro, director de la estación, buenos días. Hola, buenos días. Hoy es el último día. Exactamente, hoy ya proveemos último día, aunque veis cómo está la estación todavía con bastante nieve, pero bueno, ya las temperaturas, el cambio que va a haber ahora que viene también lloviendo y demás. Y, lógicamente, ya en estas fechas, esta nieve cada día se ve que se va unos pasos agigantados, ¿no? Pero bueno, que hoy último día de temporada y que vengan y que a disfrutar de ello. Y esto gracias a la nevada del miércoles pasado, que me dices que fue la más grande de todo el invierno. Eso es, como bien sabéis que dimos por cerrada la temporada, ¿no? El domingo anterior habíamos cerrado como tal. Y luego, lógicamente, la nevada del miércoles, que fue una de las nevadas incluso la más grande de todo el invierno, ¿no? Porque en el mismo día caí la cantidad de nieve que cayó, pues bueno, fue lo que nos decidimos. Y digo, oye, pues vamos a volver a abrir porque las condiciones que teníamos, la nieve que teníamos era óptima para ello, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no es fácil porque una vez que cierras en un día poner otra vez la estación operativa, oye, todo lleva mucho trabajo, pero bueno, lo hemos conseguido y hemos estado hasta el día de hoy trabajando con buena nieve, buena afluencia de público y la gente, pues lógicamente, pues ha ido bastante encantada con lo que hemos ofertado, claro. Bola extra para vosotros y un regalo para los madrileños, ¿no? Totalmente, porque oye, pues estos días que llevamos desde el jueves, ¿no?, hasta el día de hoy, pues la verdad que la gente, ya te digo, el esquiador ha sido una afluencia bastante considerable, con muy buenas condiciones y a nosotros nos ha dado unos días más de temporada a todos los niveles económicos, incluso de dar un estado fuerte que hemos tenido y el esquiador, pues ha disfrutado estos días que no se lo esperaba ya y verdaderamente ha sido una gozada para todos. Oye, Agustín, ¿habéis tenido seis días más de temporada? ¿Lo habéis podido alargar? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Cómo resumiríais? Habéis estado como 90 días abiertos, ¿no? Concretamente, 87. ¿87? Sí, desde el día, yo creo que fue el día 20 de enero, que abrimos, pero bueno, solo con unas pistas de abajo, con nieve solo producida, porque no había nieve natural, y desde ahí hasta últimos, ya metidos casi últimos de marzo, que fue cuando ya empezó a nevar, un poco de condiciones, pues pudimos abrir ya bastante más pistas, incluso la estación entera, y apartar de ahí, pues digamos que ya con esa cantidad de kilómetros, pues ya se ha ido trabajando en mayor proporción a todos los niveles. Y bueno, resumiendo, pues oye, de un principio que realmente no nevaba y no había precipitaciones, al día de hoy, como dices, casi en mayo, y con estas condiciones que estamos, yo verdaderamente no había contado con ello, y fíjate más, ahora estos días estos que hemos echado en muy buenas condiciones, pues la verdad que bueno, la temporada, pues como digamos que se ha salvado, como se suele decir, ¿no? En ese momento. ¿Ha ido bien entonces? Bueno, oye, también con problemas que tuvimos de inicio con el tema de suministros eléctricos y por ahí y tal, bueno, todo se solventa, ¿no? Como tal. Y bueno, la temporada, pues como yo breía en un principio que iba a ser realmente catastrófica, pues al final, oye, pues mira, nos quedamos con que una temporadita normal y que bueno, pues que bien en unas condiciones, ¿no? Pues Agustín, ya para terminar, diles a los madrileños, a ver, quedan 12 pistas que son esquiables, cuéntame, porque tenéis descuentos, hoy estáis último día, hay que tirar la casa por la ventana, cuéntame, ¿cómo animaríamos a la gente a que suba? Mira, bueno, el día de hoy, lo único que ya se programó ayer, que hoy todo es venta online, todo con reserva, lo único que dijimos, toda aquella persona que venga sin reserva, pues no se le va a vender por el, digamos, el forfait, ¿no? Más que nada por contemplar un poco un aforo, ¿sabes? Para que no haya un poco más gente de la que debidamente podría estar, para que pueda disfrutar hoy. Y bueno, con lo cual, pues hoy dispondremos de unas 12 pistas, unos, luego haré un poco el resumen, pero unos 10 kilómetros por ahí esquiables para el día de hoy. Calidad de la nieve primavera, que ahora está un poquito durita, y la transformando a lo largo del día, y es nieve primavera, ¿no? Que luego ya se pone un poquito más blanda y tal. Y bueno, pues hoy a los, ya te digo, todos los esquiadores que tal, pues con su reserva, vale que vengan y hoy disfrutaremos, lógicamente. 22 euros, ¿no? El forfait. Sí, sí, el precio 22 euros, que es el que se lleva ya de hace tiempo, que es un poco un precio especial de cierre de temporada, eso es. Pues Agustín, muchísimas gracias, y bueno, pues quienes nos estén viendo, los amantes del esquí, que ya lo hubieran guardado, que sepan que tienen hoy, que es el último día para disfrutar de la nieve, en esta estación que, como decíamos, es la única en España que a día de hoy sigue abierta. Había que quitar el portasquil del coche, pero me tocará volver a ponerlo. Disfruta tú por nosotros este último día. Gracias, Dani.